Bien, cuando son las 8 horas 12 minutos, damos paso a nuestra primera entrevista del día con el doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República. Adelante, abogado Franco, con la entrevista. Saludamos al doctor Alfredo Palacio, expresidente de la República, directo o amigo de esta casa. Doctor, buenos días, bienvenido. Alberto Franco lo saluda. Alberto, buenos días. Un placer vernos los tiempos. Un gran abrazo. Igualmente, doctor. Te saludo. Gracias. Varios hechos en torno a la salud pública se dieron a lo largo de la presidencia de Rafael Correa. La eliminación de los posgrados en los diferentes hospitales y universidades, eliminación de los procesos de producción de vacunas y quizás uno de los más graves, la eliminación del Instituto Nacional de Higiene, Leopoldo Izquierda Pérez. ¿Qué justificación se dio para eliminarlo del sistema de salud del Ecuador? Fue totalmente injustificado con lo que pasó en nuestro país. Creo que el problema es una falta de comprensión, esa falta de comprensión, esta incomprensión de la salud y particularmente de una ciudad como Guayaquil. Esta incomprensión ha terminado en una especie de violencia en contra de algunas conquistas del Ecuador y que fueron particularmente guayaquileñas. El viejo proverbio nuestro de Guayaquil por la patea nunca es más emblemático que con el Instituto de Higiene. ¿Por qué? El Instituto de Higiene fue el sitio donde deseamos la mayor cantidad de investigación, pero no solo en Guayaquil. Tenemos 38 centrales, 38 laboratorios regados a lo largo del país, regados a lo largo del país, y donde se hacía todo tipo de investigación como usted lo acaba de señalar. El terminar no podría tener otra justificación, que el Instituto de Higiene, además de publicar vacunas y biológicos, también tenía el registro sanitario y alguien que era el registro sanitario para otras personas. El registro sanitario ya no se hace en el país. Si se va a registrar algo, en el Instituto de Higiene siempre se acostumbraba a registrar si la ambicilina tenía la cantidad exacta, si era ambicilina, no es menos preciso. Pero ahora me parece que es pura papelería. Se llena lo que dice el papel de la transnacional. Doctor, ¿qué vacío dejó la eliminación de Leopoldo Izquierda? Un vacío muy grande, y sobre todo que desencadenó, que rompió una cadena de pensamiento altamente intelectual de nuestras universidades de Guayaquil. El problema es que Guayaquil simultáneamente ha sufrido el arrebato del Instituto Nacional de Higiene, el arrebato del registro sanitario, el arrebato del Instituto del Hospital Universitario, el arrebato del Hospital Neumológico, que terminó con la epidemia de la tuberculosis. Y sin embargo, todavía no tenemos un sistema nacional de salud. Y esto señala, Alberto, que los presupuestos a las universidades van disminuyendo. Si antes se decía que el 6% del presupuesto debía ser en investigación, que es mandatorio hacerlo en una universidad. Pero ahora, con 6% del presupuesto anterior, solo alcanzaba para la administración de la investigación, pero no alcanzaba para la investigación misma. Ahora vamos a estar en peores condiciones de eso. Sabemos que existe un movimiento encaminado a reconstruir dicho instituto y la investigación desde hace algunos años. A usted mismo lo entrevistamos ya sobre el tema en ocasiones anteriores, pero no se ha dado dicho evento. ¿Por qué las autoridades de salud se mantienen renuentes a este pedido de reconstrucción de la estructura de Leopoldo Izquierda Pérez? Alberto, francamente, no lo entiendo. Usted, como yo, somos hombres de universidad. Y siendo de universidad, tenemos un estilo de trabajo propio de un académico, propio de un intelectual. Cuando esto empezó, yo personalmente le dije una carta al presidente Moreno pidiéndole la eliminación inmediata, la derogación del decreto del 2012 que creó el presidente anterior. Que lo elimine. Con eso se subsanaba, se empezaba a subsanar las cosas. Porque ahora necesitamos que se nos devuelva todas las rentas que teníamos y las adeudadas para que esto vuelva a ser lo que fuera. En segundo lugar, cuando subió el siguiente presidente Lazo, también me dirigí a él en dos ocasiones. La primera vez el presidente Moreno no me contestó, pero tuve la oportunidad de entrevistarme con el ministro. Le dije, por favor, señor presidente, lo que le explique es el señor presidente que hay un protocolo, un protocolo de corte, así entre presidentes. Si un expresidente llama a un presidente, el presidente de la delegación es contestarle. Me contestó entonces. Ahora ha pasado lo mismo. Le he escrito fuertemente al doctor, al señor Lazo, al señor Lazo dos cartas, no me las ha contestado todavía. Ahora le exijo que me responda justamente las mismas preguntas. ¿Por qué no se terminó ya? ¿Qué estamos esperando para que terminase ese decreto que es terrible para la salud de Ecuador? ¿Y por qué no nos preocupamos de todos los problemas de salud? Porque vamos en desclinación. Las epidemias que nos vienen, las epidemias que nos vienen, Agüita, por favor. Agüita, por favor. Las epidemias que nos vienen van a ser peores todavía. Es evidente, doctor. Y la secretaria va a ser a convertir el Instituto de Higiene en un Instituto Nacional de Salud. De salud. Y dedicar no solamente a... Es evidente, doctor. ...productos biológicos, sino también a la otra medicina, a las otras enfermedades, las enfermedades no infecciosas, cáncer, cardiovasculares, pulmonares, que son realmente las que están bastando a la gente. Alberto, entre el 2012 y el 2016 aumentó la mortalidad de infartos. Solo en Ecuador. Ecuador, escúcheme, nada más que en Ecuador. Los países de la región no aumentaron la mortalidad. Ecuador aumenta. ¿Y básicamente dónde? Guayaquil y Manaví. Básicamente el litoral, pero fundamentalmente era Guayaquil y Manaví. Esto me obligó a que yo viaje, tal vez si usted se enteró, fui a investigar causas. Y fui a hacer, y pasé cuatro años allá, producimos bastante material, publicamos dos papeles en Estados Unidos y un libro de insuficiencia cardíaca en Manta y las consecuencias, la causa de estos problemas. Doctor, existe también el incremento de otras enfermedades, como ser el cáncer, especialmente entre los niveles etarios de los 25 a los 50 años. Existen problemas graves de cáncer estomacal en varios niveles etarios. Todas estas investigaciones podrían estar en manos del Instituto Nacional de Higiene. ¿Y quién las hace en este momento? Sí, yo creo que nosotros en Guayaquil hemos sido los pioneros en algunos cambios, sin desconocer la paternidad de ese padre de todos nosotros que es Eugenio Espejo. Pero en Guayaquil es donde se han producido esta mayor parte de cambios. Nosotros somos los que tocamos la puerta de la situación de la Férez por la situación de la Férez Marilla y ya tuvimos aquí a Idaio Noguchi. Nosotros llamamos a Tire Maquiavelo y ya tuvimos el Instituto de Higiene. Nuestros médicos, pensantes, investigadores altamente intelectuales y con ese desintenismo que tiene el voluntariado guayaquil año. Trajimos gente de afuera muy importante y construimos un Instituto de Higiene. Pero para que sea una cadena sea el centro de algo. Tendrían 38 los doctores en todo el país. Pero debe ser cadena con el hospital universitario donde se forman los médicos del hospital de infectología que está al frente del cardio torácico que yo aspiraba a hacerlo en el hospital Alfredo J. Valenzuela. Que fue una... Es un monumento en la historia de la medicina porque terminó con la tuberculosis y las formas difíciles de tratar de la tuberculosis. No era solo el Instituto de Higiene como edificio allí. El Instituto de Higiene realmente estaba en todo el país pero la medicina se hacía desde aquí. Y desde aquí se aspiraba a seguir regando hospitales universitarios como el que nos arrebataron y exijo que no nos devuelvan. Y el hospital neumológico y ahora necesitamos un sistema de salud. El sistema de salud nuestro... Alberto, créame, no da para más. No aguanta un parche más. Ya no funciona. Es obsoleto. Hay que cambiarlo. Personalmente, yo lo digo y no lo digo por validoso, pero yo presenté un proyecto que se llama aseguramiento de la Universidad de Salud. Yo lo estudié justo con la Universidad de Johns Hopkins, lo cual me valió a mí un doctorado en Johns Hopkins. con este documento lo terminamos justo un poco antes de entregar el poder al señor Correa. Las transmisiones se hicieron por comisiones, excepto dos cosas. La que hablé personalmente con Correa. La una cosa fue lo del problema que tenemos con unos vecinos de Colombia y el otro aseguramiento universal de salud. cuando yo nombré a Correa ministro de salud le dije, mira, no estoy nombrando un ministro de salud. No te equivoco. Estoy nombrando un tesorero de la US del aseguramiento universal de salud donde cada ecuatoriano tiene que un seguro de vida, un seguro de salud donde esté inscrita este grupo. Letra chiquita es aquel punto de los seguros de vida de los que tenemos que atender a los pacientes. Y es evidente que el señor Correa no le hizo caso ni en eso ni en otras muchas cosas que hubieran evitado los problemas que actualmente tenemos. Le agradecemos profundamente, doctor, por habernos acompañado. Pero vamos por partes. Cuando el señor Correa no me hizo caso en algo le dije la renuncia y se fue. Perfecto, doctor. Ojalá que la renuncia hubiera implicado también en no ser candidato. Gracias, doctor. Un muy buen día. Gracias, doctor. Estuvo con nosotros Alfredo Palacios, ex presidente de la República de Ecuador, un hombre conocedor del campo de la salud, un hombre conocedor del campo de la investigación. Lamentablemente ha planteado una situación de solución a la falta del Instituto Leopoldo Iquieta Pérez, pero no ha sido escuchado común. Esperemos que lo sea dentro de poco tiempo. Gracias. Gracias.